he estado de zacatecas como te recuerdo por donde yo voy yo soy jorge y como ven todavía estamos en tiempo si es que el avión dijo que siempre no que no iba a salir entonces que nos esperamos unos días más y por lo pronto aquí vamos a pasar del día haciendo unos mandaditos si las chicas van a ir a hacerse pedicure nosotros vamos a ir a recoger el carro ahorita porque es que sentimos lavando hoy el canon de ayer porque el último vídeo porque eso era otro rollo pero bueno si no vieron ese vídeo les voy a dejar el link en la descripción para que vayan a vernos ya pero por pronto lily y yo vamos a ir a hacer un pedicure y jorge y mando van a ir a hacer unos mandaditos let's go bye bubu i miss you so much estos se van a ir el de mandal y nosotros i love you guys we are living our best life después de ayer we are chilling 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 a pink drink a pink drink vanilla cold ball ya le dieron ya le dieron su lavada mira los dos somos los blogueros si los dos no quisieron bloguear hoy ahora dijeron ahí les va la cámara y ustedes encárguense ahí esta quedo como nueva mira mi amiga Catalina Catalina ven pinche Catalina ven 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 arriba apap apap uy pinche Catalina mirale los cuernillos que quieres comer ahorita te voy a traer unos compa unos chetos se encontró una chivita como se llama? se llama Catalina mira ok pues ya hasta la hielera lavaron compa estuvo bien el show pues ahí veníamos ahorita en la carretera y alcanzamos a a Blanca y a Jonathan ahi va el oso mira ahi esta el oso el chay cual es? es el oso se me hace como estuvo el pedo? no quería jalar muy bien de primero pero es que no me había amarrado órale ya me amarré como que si ya 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 jala pues ya nos juntamos otra vez con nuestras mujeres porque a donde vamos a ir? vamos a ir a comer ustedes creen que vamos a ir a comer? te pones bien feliz cada vez que vamos a ir a comer la neta la neta comer es otro rollo porque desde mi punto de vista hay tres grandes placeres en esta vida cuáles son Armando? el dinero Armando si no? a ver la comida vamos a decir vamos a decir la comida y las mujeres ok dijo tres o una mujer por lo que tengo ok esas son las tres placeres de la vida a ver tu Lili a ver tu dime cuáles son las tuyas ahi voy ahi voy la mía ok tu Lili vamos los míos la mía es la salud de mi familia la espiritual ahi 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 Bien contenta la Catalina Hola viejito Estuvimos cotorreando un rato y luego ya nos regresamos Ahorita le vamos a seguir Para que sepan Los tres placeres de la vida Para que los conozcan La salud La felicidad Su familia, todo bien Las aventuras A ver ahorita le vamos a preguntar a Ruri ¿Cuáles son los tres placeres de la vida? Ahora que cosa Rodolfo Ahora que cosa Ruri A ver Ruri Una pregunta Los tres placeres de la vida Así sencillo, no la pienses La vironga La p*** Y la mota Ok fácil Así nomas quedó Ok Apenas me di cuenta que tiene una mujer hacia atrás So I'm sorry about that He's like f*** Ya la callé Son muy sencillos los placeres Ustedes están yendo muy profundo A mí me gusta A mí me gusta como lo dice De el Donde compramos los chupiritos Chupiritos Los chupiritos Oh sí, 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 eso es buena Dice Tú di Yo sí sé Pero ¿Quieres que te ayude? No, no, no Salud, dinero y amor Ah sí Salud, dinero y amor Dime Los tres placeres en esta vida Es algo más sencillo Ahí les va Comer La comida Comer Cagar y dormir Es todo ¿Qué más quieres? Por lo pronto ya vamos a comer A comer Lo importante Y luego a cagar Y luego a dormir Exactamente Así nomás Vamos ¿Es demasiado? No jugamos aquí Este yo me lo apreté mucho Para no comer tanto Esta cerveza Esta pasadita de lanza ¿Es esta? Sí, pruébala Te va a gustar Este es el chico You just stuff the guy ¿Qué pasadita de lanza? Es de naranja Es de orange Para que no sepan en naranja Y sabe de cómo son las primas La naranja ahí adentro I'm excited ¿Verdad? Wow Es extra, extra hot Extra, extra hot Es todo I want to see them crying I know I wrote it three times Extra, extra Extra Good morning Hola, hola Ya nos gustó Tampa Ya aquí nos vamos a quedar Así que Acá nos van a rentar A Mil y Mando Sí, tienen un cuarto extra Y nos dijeron Que nos podemos quedar ¿Ustedes creen? Porque el plan era Que ellos iban a venir Más por unos dos días Pero llevan casi una semana Que hizo Y pasadito Pero a nosotros Nos falta un lugar Donde quedarnos Y a ellos les sobra Entonces ¿Por qué no? Pues por qué no ¿Qué tiene? ¿Qué le hace? Bueno, por el día de hoy Vamos a hacer Unas cositas por aquí Todavía no sabemos exactamente No sabemos qué show Si no saben No, no, ayer no mencionamos nada Le y Mando Nos están haciendo el favor Nos están ayudando a hacer Nuestra página de web Para Peronoche Tiendita Javi, ¿qué está pasando? Sí, tenía, pero ya Lo que está pasando aquí Es que estamos Trabajando para hacer Peronoche.com Wow ¿Cómo lo pero? ¿Por el 21? ¿Crees porque no puedo? Por eso necesitaba vino No, 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 no No puedo creerlo No puedo creerlo Yo también Pienso que va a quedar Pasadita de lanzas Yo también Tenemos mucho tiempo Vendiendo por mensajes Por DM Y ahora es el paso Para Ya es hora Ya es tiempo Ya es hora Y no lo hemos hecho Porque dijimos Ay, como son muchas cosas Personalizadas A veces se nos hace difícil Pero si estamos Buscando algo Personalizados Yo pienso que deben de ordenar ahorita Porque no sé cuánto tiempo Vamos a tener Esa opción Para todo Ok So vayan y aprovechen Ahorita que está disponible Esas cosas Pero estamos muy, muy emocionados Vamos a coquear Muchos, so Muchísimas gracias Adelie y Mando La verdad Estamos muy agradecidos Así que venimos a comer A un restaurante ¿Cómo se llama Mando? Kine of Cups Mande Kine of Cups Ándale pues Vamos a ver si con esto Se compone mi niño Porque déjame les digo No sé si se dieron cuenta Estaba medio Medio rarito ¿No? Y yo dije ¿Qué traes? Y si yo no sé Y yo pienso En mi corazón Que tiene hambre Y Lesslie y Mando Viven hasta arriba Y se marea uno Bien feo La verdad que sí Y el desprezo que tomamos Está bien pinche fuerte So ¿Cómo te sientes, Hany? Llevo contracciones en el útero ¿Ah? O algo, algo traigo Algo traigo Pero por lo pronto vamos a comer A ver si con eso se compone mi niño Mira, mi niño anda malito Mi honey Este working no lo conocen, you guys Tienes unas palabras, Hany Y yo creo que lo más importante Es la amistad ¿Cómo caes mal? ¿A dónde vamos acá? ¿Qué llegó? Miren que llegó Como dicho así vamos a ver Bien a gusto Maken cheese ¿Cómo sufrimos nosotros, verdad? Decía mi abuelo Pollo muerto Pollo muerto Así quiero que mis pollos en la casa Estén así Ah, yo también Ah, ah Ay, Adriana Puras fallas contigo, mano Se mira muy asqueroso este pollo Mira A ver, platícanos qué rollo Vinimos a robarnos a Catalina, you guys ¿Te acuerdas Catalina del otro día? Vamos a robarnos a Catalina Ya la vi, ya la vi ¿Un talla salió? Ay, pinche Catalina Te vamos a llevar con nosotros Catalina, ¿tienes novio? Di sí o brama una vez para sí Y dos para no Ya vale más ¿Me quieren morder? Tú, mi tonto ¡Ah! También por acá atrás Alcamo no es mi camisa Tú, tú, cómatelo Sí, a trancho ya Frank Aña En fin Santa Aña Mira, dame chance para grabar. Se escucha, sí. Buenos días. Ya llegó la reina. Oye, tú mueve la colita, tú mueve la colita. Es agua. ¿Te gustó? Porque la está asimilando. Mira la miradona. Es que no le gustan. Oh, está viendo la tele, mira. Le gustan los pantanos de arte. Oh my god. Yo pensé que le iba a quedar bien chiquito. Pero míralo. Oh my god. Así para que se la recojan sus orejitas. Ya apuntes a trabajar. ¿Qué estás recogiendo, amor? Chocolate. A ver, hermano, ¿qué rollo? No, pues ahorita llegamos a comprar unas florecitas. Algo... Ahorita vamos a sorprender a nuestras mujeres. Vamos a llevarles un detallito. Sí, sí, sí. Y yo no traigo máscara. Así que... Open de oro, chingo la Windows. Es que... A veces se me olvida que estamos en una pandemia. Pero eso no se debe de olvidar. Listo. Ok, ahorita vamos a ver qué tal. Ahorita van a ver el detallito. Va a estar bien. Este es un perezoso. Este se parece a mí. ¿Sí le gustaría a tu mujer? Yo pienso que sí. Un perezosillo. ¡Ding, ding, 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 ding! Mira, andamos... Machines. Machines y perdón. Machines, machines. Pero vamos a calcular terreno. Vamos a ver aquí cómo se ve. Vamos a ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer. A dónde podemos entrar. A dónde nos podemos entrar. Pensamos... ¿Qué pasó? Nos mandaron ya a salir a dónde. Para que ven, aquí también hay reglas. Yo pensé que en tiempo no había reglas. Y el único permiso que tenemos ahorita es de Dios. De Dios. La licencia de Dios. Pero pues ya nos vamos. Nomás venimos a ver si no nos corría. Pero si nos corrieron. Pero bueno. A ver qué show. Ok, pues ya venimos a otro lugar. Esperamos que aquí no nos corran. Y si nos corren, aquí sí no nos vamos a ir. Porque ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo de andar jugando a las escondidillas. Así que... Mi vieja ahí ya está lista, bien chula, de preciosa, hermosa. Qué bueno, eh. ¡Ay ay ay! Me caso! Déjame unas tomas pasaditas delante. Algo bien. Aquí les estoy demostrando un behind the scenes en un video que están haciendo con Guariz. ¡Huelela! ¡Ahora huelela! ¡Vámonos! 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 ¡Cultura! ¡Pura cultura! ¡No! ¡No! ¡Es que se mueve eso! ¡Oh no! ¡No! Yo no lo hago así, pero... ¡Siempre! 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 ¡Entonces! ¡No pasa nada! ¡Yo pienso que la gente no se agüita! ¡No! ¡Pero yo sí! ¡No! ¡Si! ¡Así! 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 permiso yo pienso que esto va a quedar pasto de lanza próximamente lo van a ver ahí en Wario ay 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 ay